Volkswagen aumentará a 16 el número de fábricas que produzcan automóviles eléctricos hasta 2022, frente a las tres fábricas que lo hacen ahora. Así lo anunció el presidente mundial del grupo, Matthias Müller, durante la presentación en Berlín de los resultados de la marca correspondientes a 2017. El grupo ganó el récord de 11.354 millones de euros el año pasado, más del doble que en 2016. Y con el fin de asegurar una capacidad de baterías adecuada para ampliar la producción de eléctricos, la firma ha llegado a acuerdos con fabricantes de baterías en Europa y China por un volumen de 20.000 millones de euros. En los dos próximos años, el número de fábricas que producirán automóviles eléctricos incrementará a nueve. Con ello, Volkswagen espera aumentar hasta 2025 paulatinamente la producción de eléctricos de hasta tres millones de vehículos anuales y lanzará al mercado 80 nuevos modelos electrificados. Mientras que este 2018 lanzará nueve vehículos electrificados nuevos, de ellos tres completamente eléctricos. La idea, dijo Müller, es ofrecer la mayor flota de vehículos eléctricos en el mundo, en todas las marcas y regiones en pocos años. La crisis del diésel, que le ha obligado a pagar acuerdos extrajudiciales, multas y modificaciones en los vehículos multimillonarias, lastró el año pasado el resultado del grupo con unos extraordinarios de 3.222 millones de euros.